Buenos días, Jackie, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues yo muy contento de estar aquí en este gran programa. Oye, muy bien acompañados, ¿verdad? Sí, mi mariachi juvenil, nuevo juvenil azteca. ¡Eso es todo! Ya la andaba regando mi Kiki. Oye, ya se sienten las fiestas patrias, ya estamos en esta semana precisamente en donde, pues sí, no podemos evitar recordar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y tú eres un gran exponente de la música ranchera, Jackie. Pues gracias a Dios que me puso en este camino y que la verdad sí me ha ido muy bien. Estábamos constantes, despacito, pero constantes, poco a poquito, para arriba, para arriba, así es. Cuatro producciones ya. Cuatro ya, sí, deberían de ser más, pero bueno, ahorita vamos en la cuarta. Pero de lo bueno, poco, como dicen por ahí, ¿no? Oye, ¿qué canción nos vas a interpretar? Fíjate que esta canción que vamos a interpretar el día de hoy, se fue a Viña del Mar, concursó por primer lugar y se trajo medalla de oro. De un amigo mío, del programa Voces de Corralejo, Mi Nombre es México. Pues escuchemos la Marco Antonio, el Jackie. Con todo cariño para todos ustedes, ahí en casita. Con todo cariño para todos ustedes, ahí en casita. Nací del barro, nací mestizo, entre penachos, árape y mito. Nací en chinampa junto al nopal, nací con alma de libertad. Nací en un lago de plantas, aguas, y mi nombre proviene del náhuatl. Nací bohemio y probador, mi nombre es México, sí señor. Y mis padres fueron la alegría y la tradición, mi canción de cuna con mi muera y mi guitarrón. Mi orgullo es el hierro, mi grandeza, la mujer, que lleve en su seno toda mi razón de ser. Nací de un ave alzando el vuelo, por eso tengo favor del cielo. Nací en un lago de plantas, aguas, y mi nombre proviene del náhuatl. Nací bohemio y probador, mi nombre es México, sí señor. Y mis padres fueron la alegría y la tradición, mi canción de cuna con mi muera y mi guitarrón. Mi orgullo es el hierro, mi grandeza, la mujer, que lleve en su seno toda mi razón de ser. Y mis padres fueron la alegría y la tradición, mi canción de cuna con mi muera y mi guitarrón. Y orgullo es el hierro, mi grandeza, la mujer, que lleve en su seno toda mi razón de ser. Mi nombre es México, México. Muchísimas gracias, un placer. Esta canción maravillosa que se fue a Viña del Mar y la que sigue, esta canción también es del mismo compositor. Y se llama Se acabó tu contrato y bueno para mí ni finiquito alcanzaste. Así es que nos vamos con esta muchachos que dice y suena así. Se acabó tu contrato y bueno para mí. Ya no estarás, ya no estarás de nueva cuenta y conmigo hoy se acabó. Ese contrato que tenías tan exclusivo se terminó. Y a la paciencia que siempre tuve contigo, mi corazón lo destrozaste, lo dejaste mal herido. Ahora ya sé que ya no debo hacer más tratos con la gente, que no valora mi manera de quererle, que menosprece hasta mi forma de vivir. Yo sé muy bien que no tendré lo que tú quieres en dinero, que vale más tu vanidad que un te quiero. Aquí hay amor, pero ya nada es para ti. Yo sé muy bien que no tendré lo que tú quieres. Ya no tendrás, ya no tendrás de mí el calor que aquí tenías. Para abrigarte, hoy se acabó y no preguntes que si aún puedes quedarte. Ahora ya sé que ya no debo hacer más tratos con la gente, que no valora mi manera de quererle, que menosprece hasta mi forma de vivir. Yo sé muy bien que no tendré lo que tú quieres en dinero, que vale más tu vanidad que un te quiero. Aquí hay amor, pero ya nada es para ti. Aquí hay amor, pero ya nada es para ti. El 14, 15, 16 vamos a estar en tres plazas diferentes. El 14 vamos a estar en la plaza Parque, es Parque Reforma, 222. Luego vamos a Parque Toreo, el 15 y el 16 en Plaza Torres Linda Vista. O sea, vas a estar de gira por la Ciudad de México. Sí, luego terminando esto nos vamos a Tlaxcala. Muy bien, Marco Antonio El Yaqui, oye redes sociales. Sí, claro, Marco Antonio El Yaqui, así como suena en el Face. Y luego nos vamos a Voces de Correlejo Oficial, también en el Face. Y en el Tweet también, Marco Antonio El Yaqui. Pues muchísimas gracias, de verdad, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias al mariachi. Gracias, gracias. ¡Nuevo juvenil azteca! ¡Eso!